Cuando el emperador Kanmu decidió trasladar la capital del país de Nara a Kioto, Japón se encontraba en pleno periodo de asimilación de la cultura china. Así que además del confucionismo, budismo, escritura y política, también asimilaron el ideal chino de ciudad, que quedó plasmado en la construcción de Kioto. Fundada en un contexto natural muy agradable, una planicia y rodeada de montañas y surcada de ríos y riachuelos, Kioto era perfecta para ser la nueva capital de Japón y así perduró durante más de mil años. El centro, ocupado por el palacio imperial, estaba perfectamente alineado con la estrella polar representando el centro del universo y el emperador era el canalizador ontológico entre lo divino y lo humano. Su perímetro amurallado solo permitía el acceso a través de sendas-puertas. Extramuros, los templos budistas y sintoístas, construidos a lo largo de la pendiente de las montañas, protegían a la ciudad. 1.200 años después, la estación de Kioto es la nueva puerta de acceso a esta ciudad. Es un edificio que maneja volúmenes desconocidos para nosotros, con un hall espectacular que es un símbolo de modernidad para unos y horrenda mole constructiva para otros. Hoy, Kioto es la capital de la cultura japonesa, la ciudad sacra donde existe y vive una impresionante acumulación de diferentes expresiones de arte y arquitectura. Templos budistas, santuarios sintoístas, fortalezas imperiales, jardines zen, casas tradicionales de madera, todos en el interior de un contexto muy contemporáneo. Kioto es conocida también como la ciudad de los mil templos. Sin duda, es el lugar perfecto para expresar visualmente nuestro concepto mental de templos y jardines japoneses. La ciudad de los militares Acabamos de pedir y no será como pedido, porque como no hay quien entienda nada, hemos pedido la forma universal, que es... Ya se nos entienden. ¿Dónde estás ya? Inquieto. Acabamos de llegar, ¿verdad? ¡Qué rico todo! A ver, esto es lo que hemos pedido, ¿no? Sí, pero esto... Creo que huevo no voy a comer. Y yo, con el salmoncito. Bueno, pues dale, ¿no? Venga. A ver, explica qué te pasa. Hemos tenido un accidente. ¿Qué ha pasado? No soy un poco indeciso. Entre que me decidía si era un huevo cocido o un huevo sin cocer, para cuando lo he roto, lo he echado en la sopa, ya está fría. No se deshace, ¿no? ¿O no se cuaja? No cuaja. Tengo ahí el huevo. O sea, que te vas a comer un huevo crudo como cuando eras pequeño. El templo Tenryuji pertenece a una de las muchas sectas budistas importadas de China, el budismo Zen. Se construyó sobre la casa de campo del emperador Godaigo, después de que un sacerdote soñara que un dragón había surgido de cercano río. Esto fue interpretado como que el espíritu del emperador estaba inquieto y había que apaciguarlo. El elemento principal de la composición es el salón de la prédica. Lateralmente se ubican otros edificios menores, como abadías, cocinas y salones de meditación. El fuego ha devorado todo el recinto en varias ocasiones. Por eso, la mayoría de los edificios más antiguos son de 1900. Solo el jardín ha permanecido inalterado y, además, es el elemento más llamativo del conjunto, diseñado para ser disfrutado desde el interior de la casa. La importancia espiritual del jardín japonés radica en que se constituye como el espacio en el que los dioses descienden y donde se les recita conjuros y oraciones. Es, por tanto, una representación simbólica del mundo divino, es decir, del paraíso. Este jardín tiene un elemento constructivo que no es habitual, el denominado paisaje prestado, por el cual el diseñador del jardín se aprovecha del entorno, en este caso las montañas circundantes, para incorporarlas a la composición. Y aquí, este efecto se conforma perfectamente, pues es imposible diferenciar qué es jardín y qué es bosque natural. Antes de dirigirnos a un nuevo templo, nos sumergimos en el milenario bosque de bambú. El bambú simboliza la vitalidad y la honestidad, atrae la abundancia y aleja a los malos espíritus. El bambú puede tardar años en florecer y cuando lo hace y consigue dar un fruto, todo el bambú muere. Por otra parte, esa misma semilla tardará más de seis años en brotar y durante este tiempo la semilla desarrolla un sistema de raíces complejo y resistente que asegurará la sostenibilidad de la planta en su madurez. Por esta cualidad, se conoce en Japón la metáfora que compara el nacimiento del bambú con la trayectoria personal, pues los largos y duros años de preparación y aprendizaje en los que parece que no pasa nada y no se avanza, en realidad sirven como base para que el futuro crecimiento personal sea fuerte y próspero. Se puede decir que esta mentalidad es uno de los pilares de la filosofía japonesa. Bueno, creo que me estoy japonizando. Tengo suficientes dispositivos colgando para que parezcan aquí. Y eso es de lo que hay que reírse. Yo lo intento, chicos, intento que reír con nosotros, pero no podemos. Ese es el chiste que había que explicar. ¿Ya te escuchas? Me dice, para un poco, que voy a decir un chiste. Yo lo estoy intentando para que no se aburran. Hio-ji perteneció a un templo mucho más grande que cayó en desgracia. Su nombre obedece al de una bailarina, Hio, repudiada por el comandante Kiyomori en el siglo XIII, quien apenada se retiró junto a su madre y su hermana aquí de por vida. Es un jardín de musgo y su delicadeza, color y formas impresionan tanto o más que otros llamativos jardines japoneses. El buen hacer demuestra que la sutileza, la constancia y la dedicación pueden crear auténticas maravillas allá donde otros solo ven humedad. La miniaturización del paisaje es extraordinaria. Extraordinaria. Música Pues enseña. Ahí. Ahí. Así no. Así lo hacemos. Pues lo ponemos así nosotros. Aquí estamos. Que sale el melocotón, que sale el melocotón. ¿Qué es el melocotón? Si aquí no hay melocotoneros. El melocotón. Ah. Pero ponlo recto. Ahí. Bueno, pues nada, que aquí estamos. Con unas guisas. Unas guisas porque hay gula. Las diferentes tipos de hierbas, de musgos, de líquenes, que tenemos ahí en el jardín, que acabamos de ver. ¿Qué tal? ¿Me sientes esto? Suena. También se pueden comer. Pero, bueno, eso me lo he inventado yo. No, ya se nota ya. La verdad, no me dejas... Lo pone ahí. Oye, ¿me puedes explicar qué tiene que ver lo de geisa y gula? Pues, geisa, gusa, hambre. Gose. Gusa. Pero mi madre decía, tengo gusa. Ah, la gusa. Ahí viene. Pasa que es una mente muy rápida la mía. Muy rápida. Estás en otro nivel. Hay que. Como te vea la monja, te corta los huevos. Pues eso no ha movido la rama. Es que ya se va a dar cuenta. En cuanto entre, se va a dar cuenta. Y si muevo un palito de estos, ya vamos, me mata, ¿no? A la cárcel. No, me voy a tocar. Estoy coartado. ¿Me puedes volver a explicar lo de geisa? Ya lo he explicado. Ya ha quedado claro, ¿eh? Geisa, gusa, hambre... Era un chiste, pero para mentes... El templo Kiyomisu, ubicado en las montañas de Igasiyama, al este de Kioto, es otro de los más impresionantes y famosos conjuntos arquitectónicos del Japón tradicional y patrimonio de la humanidad desde 1994. Uno de los aspectos que más llama la atención al visitar Kiyomisu Dera es el sugestivo recorrido que acompaña al viajero. Los estrechos y tortuosos pasajes que se suceden entre los templos impulsan al visitante a una peregrinación singular, guiándole a través de una serie de espacios, canales y salones que discurren elegantemente. Cuenta la leyenda que un monje inspirado por un sueño fue quien, siguiendo el recorrido del agua limpia de un arroyo, alcanzó la cristalina cascada desde la que éste nacía. Allí construyó una ermita en honor a Kannon. La cascada del sonido de las plumas, que se encauza mediante tres canales, se dice que tiene poderes curativos, por lo que es común ver a japoneses ingiriendo sus aguas. Pero cuidado, sólo se ha de beber de una de las tres cascadas, ya que si se toma de todas ellas, los efectos serán opuestos como castigo divino frente a la avaricia. La cascada se halla a los pies del edificio más impresionante de todo el conjunto, el hondo. Es una estructura de 58 x 27 metros que sobresale en una quebrada y que es aguantado por 139 columnas de madera, de hasta 15 metros de alto. Lo interesante es que estos pivotes se asientan sobre bases de piedra, es decir, no hay cimentación. Las columnas soportan una amplia terraza que antaño funcionaba como proscenio para danzas. A diferencia de otros templos japoneses, cuyos techos se hayan recubierto de tejas, en el hondo lo está sólo con tablillas de ciprés. Durante el periodo Edo, mucha gente solía saltar de la terraza como muestra de un acto de valor. De los 234 saltos registrados, más del 85% sobrevivió a la caída. De allí viene este otro refrán japonés, saltar de la terraza de Kiyomisu Dera, para referirse a un acto de mucho valor. Esto se llama la piedra del amor. A lo mejor se puede tocar. Sí, porque está toda desgastada. Y si es una piedra del amor se tiene que tocar, porque el amor se toca. También es posible ver a la entrada de este templo la pagoda de tres pisos más alta de Japón. Y desde ella es sencillo obtener la visión del templo en su conjunto. El otro día cogiste tu cojo. No salgo yo. Claro, si te pones así... No salgo. No salgo. No salgo. Es que tienes el brazo corto. Porque tienes el brazo corto. Ya cojo yo. Tú lo pones torcido siempre. Mira tú donde llegas. Yo llego más allá ya. Mira, quita, suelta. Mira, ahí no está sacando la garza que tenemos detrás. Suelta, mira yo, mira. Ya has hecho. Esta función no está disponible actualmente. Bueno, hemos ganado las hordas. ¡Bien! Porque hemos madrugado. Tienes que poner... ¡Ahí! ¡Hemos ganado las hordas! ¡Bien! Porque hemos madrugado. ¿Y a quién madruga? Eso sí. No había ni sol, todo niebla, la foto es una mierda. No había gente. Como siempre positivo. Anda, déjame en paz. Graba la garza. Salimos del recinto a través de dos calles muy concurridas llamadas Nimensaka y Sanensaka. Sus nombres significan pendientes de 2 y 3 años respectivamente, debido a la superstición de que si se tropieza en Nimensaka, se tendrán 2 años de mala suerte. Y en Sanensaka, 3. Son auténticos ejemplos del ambiente urbano tradicional de las ciudades japonesas antiguas, conformadas por pequeños comercios de ventanas menudas, con casitas de dos pisos ubicadas en la parte posterior. blablabla. Y el otro. Bajo y el otro. ¿Qué nos dice el cartel? Se está aproximando pero acabo de leer. 25000. A un pequeño paseo en autobús. se encuentra el templo de plata o Ginkaku-ji. El periodo Muromachi de los siglos XIII y XIV representa esa desconcertante dualidad humana, capaz de crear bellos templos como este y a la vez sumergirse en cruentas guerras civiles que condenan a la población a la hambruna y a la miseria. Así, el emperador Yoshimasa, mientras con una mano conducía a su pueblo a la guerra, con la otra dirigía la construcción de su palacio a las afueras de la ciudad. Allí se deleitaba observando el jardín, disfrutando del té, incienso y otros tantos placeres esotéricos, dando la espalda a la capital y a su pueblo. A pesar de su nombre, no se encuentra plata en el pabellón, ya que nunca se cumplió la intención del emperador de recubrirlo con este metal, pues el coste de las guerras se lo impidió. Es imposible comprender el pabellón de plata sin tener en cuenta las montañas circundantes, ni tampoco sin recalcar el papel que tiene la luna en su concepción. La luna es un elemento crucial en la mentalidad japonesa y la zona donde se asienta el palacio un punto de observación lunar desde tiempos inmemoriales. Por primera vez en la historia del paisajismo japonés, se utiliza únicamente la arena para representar elementos como el agua o la montaña. La explanada de arena, que se almacena al costado del estanque, se llama Ginsa Den, una meseta de 60 centímetros de alto y que viene a significar mar de arena plateada. En esta zona también se encuentra un prominente cono de arena de 1,80 metros, que simboliza al monte Fuji. Se asegura que desde el segundo piso del templo, el cono asemeja una luna llena reflejada sobre un mar plateado. Pero lo más interesante del jardín es la forma de cómo éste interactúa y hace uso de la montaña en su diseño, ofreciendo una vista del pabellón desde arriba, así como del conjunto de edificios y en general de la ciudad de Kioto. ¿Qué te pasa? Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo jardines secos, ahora que esto que está aquí no sabemos si es un jardín o es que es asfalto, pero es que está todo alineado. No sé si se notará, yo creo que sí se puede apreciar, efectivamente. Entonces queremos ir al baño y no sabemos. Y el baño está ahí, pero claro. Y no sabemos si podemos pisar o no. Si vamos, pisamos, así que... Arresta, señorita, ¿por dónde sale? Espera, espera, que sale una señorita. A ver, sí, esta... ¡Hala, pues tomo por culo! ¿Qué hacemos en todos los países siempre, eh, Raúl? ¿Perdernos? No, no nos perdemos porque tenemos el SuperGPS que está aquí. Lo que hacemos siempre es probar los helados de cada país. Es nuestra tradición. Y en este caso... No se lo haya sacado, pero bueno. Pues porque lo hacemos todos los helados. Vale, vale. Y en este caso nos hemos comprado un SuperHelado, que me ha costado mucho conseguirlo porque Raúl es un raté y ya sabemos que no quiere nunca. Así que lo voy a probar. No sabemos ni de qué es. Es artesanal, eh. Mmm, como le gusta. Siempre elige bien. Siempre elige... Porque yo le he dicho, coge este, que es de arándanos. Y ha dicho él, no, no, este, este, que no sabemos qué es. Ni sé de qué es. Ya, pero raro. A la salida del templo, se inicia el camino de la filosofía. Kioto es una ciudad engastada en un valle que está rodeada de montañas. Dado que las elevaciones eran territorio de los dioses y los llanos el hábitat de los humanos, el terreno ocupado por las estribaciones de los montes, es decir, la interfase límite entre el bosque y la ciudad, es un área de profundo valor simbólico y ritual. Y es, de hecho, la extensión donde se encuentran muchos templos y santuarios. El camino de la filosofía adquirió su nombre debido a que el renombrado filósofo Kitaron Isida solía caminar a lo largo de este paseo. Quería compartir con todos vosotros, quería compartir con todos vosotros, gástate dos mil y pico euros, tráele aquí a Kioto, le traes al paseo de la filosofía y a él lo único que se le ocurre que decir, buh, vaya acequia, en el paseo de la filosofía, eso solo demuestra el tipo de persona que eres, tronista, candidato a tronista. No, es que ¿sabes lo que pasa? A ver, enfócame, ¿sabes lo que pasa? Que luego están los guays, los que tienen este tipo de cosas allí y no las valoran. Aquí una acequia se convierte. Una acequia, macho. Y lo dante es que sería un parquecillo, ¿no? Eikando se asienta en la ladera de la montaña y está formado por numerosos edificios conectados entre sí por una pasadela techada. El objeto más venerado del templo es una estatua de madera del Buda Amida, con la cabeza orientada hacia un lado y no hacia adelante como es lo habitual. Según la leyenda, un día la estatua cobró vida, bajó de su altar y se unió en el rezo a Eikán. Cuando Eikán se paralizó por la sorpresa, la estatua giró la cabeza para premiarle y desde entonces ha mantenido esa postura. Nos encontramos el Sweet King Kichu, un ornamento sonoro japonés de sencilla estructura. Un cuenco recoge el agua y la canaliza hacia una sartén invertida. Las gotas al caer la hacen vibrar y el eco del pozo rellena el resto. Los espíritus están todos bien. El estanque Jojo es un jardín concebido para la meditación y la reflexión. Es el punto por el que confluyen todos los arroyos que discurren por los terrenos del templo. Sendos puentes de piedra cruzan el estanque y son puntos perfectos desde los que disfrutar del espectáculo otoñal de ocres y naranjas que le ha otorgado tanta fama al templo. ¡Suscríbete al canal! Cuando es el inicio del viaje ves unas escaleras y dices que habrá arriba, que emoción, vamos a subirlas. Cuando ya llevas esta aterralla dices, ¡Joder! ¡Más escaleras! ¿Subimos o no? ¿Cámara? Venga, que solo estamos una vez aquí, hoy. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Cuando Kioto perdió la capitalidad de Japón en 1868, después de más de mil años, tanto la moral como la economía de la ciudad se resintieron. Y así, en 1895, el gobierno imperial, ya asentado en Tokio, decidió resarcir a la ciudad mandando construir Eiyanjingu, una réplica un tercio más pequeña del palacio del emperador Kammu y que la ciudad había perdido 800 años antes debido a un incendio. Un atrio, inspirado en un antiguo pórtico de la ciudad, antecede al patio central, desde donde se divisa a la perfección la estructura del palacio. El centro lo ocupa el santuario principal, donde se desarrollan las ceremonias Sinto y del que salen, a derecha e izquierda, sendos salones flanqueados por corredores Vermellón y Texas Azul Turquesa, que lo unen con dos torres gemelas de estilo chino, que representan a los protectores del recinto. La urs se ha echado un largo y me ha dado 100 yenes, que no llega a un euro. ¡Pero son 100! 100 yenes para comprarme un dulce. Y se la acaban de colar. Y me acaban de colar. Bueno, no la habrá sabido. Es raro, por eso es muy raro que lo hubieran hecho a breve. Bueno, y ese que veis ahí al fondo, ese es un peregrino. Lo que hace es recorrer todos los templos de Japón, que son un porrón. Muchísimos más que los del Camino de Santiago. No podéis imaginar cuántos. Y los va recorriendo poco a poco en los años que quiera o que pueda. El santuario Fushijimi Inari, con sus miles de torres, es una de las imágenes más icónicas de Japón. Inari era originariamente la diosa del arroz, el principal objeto de comercio del antiguo Japón. Así que es fácil entender por qué se transformó en la diosa de los comerciantes. A cambio de obtener riquezas en sus negocios, los mercaderes y artesanos ofrecían culto a Inari, donando los toris que actualmente conforman parte del paisaje del santuario. El zorro es el mensajero del dios Inari, así que su presencia a lo largo del recorrido es constante. A lo largo de los años, los toris donados han conformado un sendero techado, mágico y singular. Conforme se va ascendiendo, la densidad de los toris disminuye. Aún así, la belleza del paisaje no mengua, pues es entonces cuando se pone de relieve el diálogo entre los toris y la naturaleza que los rodean. Si alguno está pensando en donar un tori, que vaya preparando entre 3.000 y 12.000 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pabellón de oro, o Kinkaku-hi, es el edificio más fotogénico y emblemático de Japón. Los mágicos reflejos de su dorado recubrimiento reverberándose en un impresionante estanque y la belleza de un escenario natural han sido elementos que le han dado fama mundial y reconocimiento internacional. Pero casi tanto como estos aspectos, sorprende descubrir que todos los elementos que conforman el recinto han sido modelados artificialmente hace 600 años, con el fin de ofrecer al espectador una experiencia inolvidable. El estanque espejo, o Kyoko-chi, intenta replicar un paisaje marino salpicado de islotes. En las islas sobresalen cuidados árboles de hojas multicolores que cobijan una fauna importante, pero la principal función del estanque es acoger un palacio, que pareciera flotar en medio de sus aguas como un barco etéreo. Así como en occidente hablamos de estilo gótico renacentista, por ejemplo, en Japón existen tres estilos preponderantes, den, el shoin y el sukiya, y en el pabellón de oro se combinan a la perfección. El primer piso corresponde al estilo shinden, el más antiguo y simple. Es el único que no está recubierto en oro, lo que marca un contraste interesante entre lo más terreno y lo celestial. El segundo piso corresponde al estilo shoin, algo más elaborado, recubierto de oro y con pantallas deslizantes, ventanas movibles y una baranda alrededor. El tercero, el más moderno, es el estilo sukiya, que posee ventanas de estilo zen y alberga numerosas estatuas a la vez que la decoración interior es más elaborada. Otro templo más, ¿cuántos vamos? ¿Habéis llevado la cuenta? Me canso ya de tanto templo. Y vosotros también, ¿no? Normal. Voltamos, ¿cuántos vamos? Tentó ya.